Me venga como un tío, me venga como un tío, para ti te comprar, a robar para ti, para cada casa de Dios. ¡Ay vaya amarillo! ¡Ay que alegría! ¡Ay que alegría que tiene la gente! ¡Que no te quisiera tanto que no! ¡Que lo merecía! Mi padre me lo decía, mi padre me lo decía, que no te quisiera tanto, y así me conocía, que no te quisiera tanto que no, que lo merecía. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!